Esta siguiente polca es una polca que compuso mi amigo de muchos años atrás, tendría yo como algunos 8 o 9 años cuando yo lo consultaba para que me diera algunas puntaditas sobre como afinar y entonces el nombre del señor ya de punto es Don Valerio Longoria, fue un gran maestro y gran maestro como él no hay otro que haya aprendido a afinar tan exacto, tan con aquella perfección como lo fue Don Valerio Longoria. Compuso esta polca que se llama, le puso el soquetal y yo la aprendí allá en los 50. Don Valerio Longoria Don Valerio Longoria Don Valerio Longoria Don Valerio Longoria Don Valerio Longoria